Hola Ana, soy Carlos Estevez, ¿cómo va tanto tiempo? Mira, te llamo porque mi hermana hace unos días me está pidiendo ayuda para conseguirle algún laburo a mi sobrina, es un personaje bastante particular, se llama Miranda, le gusta dibujar, es una chica creativa, yo creo que, no sé si será talentosa, pero por lo menos es sabidiosa, a mí se me ocurrió que podrían encontrarse, que demuestren sus cosas, por supuesto que sin compromiso y nada, Ana, es simplemente que se conozcan, darle un empujón, si se puede, desde ya muchas gracias, te dejo un beso grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!